Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal, que se admitió, ahora estuve con ustedes en el resumen del capítulo 7 de Acapulco, Shoren 9, vamos a comenzar. Pues como vimos en el episodio pasado, ya en los avances, nos habló de Karime y José, donde al final de cuentas, José no se le pudo hacer nada con Karime ya que Karime se está haciendo mucho derrocar y al mismo tiempo como que no quiere, si quiere, o sea, están pasando por una etapa donde ya está volviéndose algo aburrido, esta relación donde pues José no puede hacer nada, Karime no quiere hacer nada y José en algún punto va a ser el momento donde se va a hartar y ya no va a seguir. Pues también veremos como Karime al final de cuentas le dijo que no, que esa noche no quería tener nada ni nada, pero esperamos a el que más adelante en el episodio van a pasar algunas cosas que no le van a gustar a Karime y a José sí, donde va a estar otra vez la controversia entre José y Karime de si sí o no. Pero díganme ustedes, ¿qué piensan sobre la relación que tienen hasta el momento José y Karime? Yo siento que es una relación que ya no va a dar para. Otro de los puntos que pasó fue que Santi y Rocío, como vimos en el episodio pasado, pues terminaron en el despacho también corriendo, no me acuerdo si fue a Isa, Karime y a Chile, si más no me recuerdo, si ellos ya se iban a quedar a dormir, pero al final de cuentas le dijeron que se iban a estar una hora y que ya los iban a dejar en paz para que se durmieran, que al final de cuentas Santi y Rocío pues no salían, no salían, no salían y hasta Karime ya estaba muy harta afuera esperándoles a que salieran del cuarto. Aquí en estos reclamos que vimos en el episodio pasado en los avances donde decían que Alba le iba a reclamar a Altafuya, vimos una reacción por parte de Natali muy correcta donde dijo, Alba pues si ves que tu amiga Jackie se está sintiendo bien con un hombre, tú tienes que apoyarla, pero Alba también tuvo un punto a favor porque dijo que se sentía como opacada porque Jackie nada más quería estar con él y que la acaba de conocer hace 24 horas, refiriéndose a que no conocía muy bien a Altafuya y a Alba ya la conoce de vacaciones pasadas y aparte de que tienen una convivencia entre amigas hasta ese punto que estaban todavía en las vacaciones porque en estos momentos sabemos que no se llevan muy bien hasta en un Akashok, sí, en un Akashok fue donde pues su relación todavía fulminó, terminó, ya no se hablan para nada. Esto terminó con que Jackie quería que hiciera cosas que no a Alba y al final de cuentas se sintió muy incómodo, también Natali se sintió muy incómoda al ver la reacción que tuvo Altafuya y Jackie, como vieron que Jackie quería controlar a Altafuya para que hicieran algo que no quería hacer Alba, que al final de cuentas no pasó y se terminaron abrazando como una forma de remostrar su amistad que tiene. Otro momento que pasó muy impactante fue cuando Jackie le reclamó a Jailin, donde todavía los roces quedaron más al filo de vida que Jackie llegó diciendo que si se metía con su familia, también vimos antes de que llegara Jackie en el contronazo, vimos como dijo que a Rocío estaba Altafuya, no me acuerdo otra persona que estaba, que le dijo que al final de cuentas ellos eran su familia y que los iba a defender. Eso mismo les llegó con ese argumento a Jailin de Jailin, llegó y dijo, no, yo ya les pedí perdón, a mí no me interesa y si quieres algún problema pues lo vas a tener. Donde Natali también dijo que las personas que estaban allí, pues tenían cada quien como, más que nada una personalidad diferente, donde se tenían que llevar en la misma casa, y eso fue lo que pasó entre Jackie vs Jailin, donde las tensiones todavía se quedaron más fuertes, debido a que Jackie reaccionó y le dijo que si quería probar, pues las iba a tener, y Jailin le dijo que pues no estaba nada más allí. Diciendo, pues en este fragmento vimos como Karine le dijo a José, que por qué había tenido esa conversación con Nati, y más que nada la conversación pues tener un acto donde estaban los dos subidos en un algo que estaba flotando, y pues Karine le dijo que por qué estaba en esa posición Nati, y por qué José todavía tuvo la indecencia de hacerle eso a Nati, donde Karine estaba muy ni nada porque dijo que se les iba a armar un pedototote por estar allí con Nati. Con la llegada de Kelly Reales, como les habíamos dicho en el pasado episodio, vimos también como Carlos tuvo algo muy especial con Kelly, porque casi casi lo vuelvo llegando, además de que Benny pues le echó los ojos primero, pero pues fue con Carlos donde nada más subieron a la habitación, allí se quedaron en la cama de Carlos, si más no me recuerdo, y se agarraron a unos becerros. En la escena de celos que según hizo Fer a Carlos, vimos como pues Fernando lo planeó todo con Jackie, debido a que dijo, o sea, si te estaba coqueteando, porque ahora le está coqueteando a otra, donde Fer asimiló eso y dijo, si le voy a hacer una escena de celos en el final de cuentas, pues lo voy a mandar a ya saben dónde, porque le dijo Carlos que deberían seguir siendo algo, y no solo amigos, pero Fernanda se reó y se carcajeó, y le dijo que qué mala era, pero al final de cuentas, no va a pasar nada con Carlos y Fer, y todo terminó allí, porque sabemos que Carlos va a seguir con Kelly Reales. Ahora, en el conflicto que estuvo Benny versus José, nada más fue por una cosa que aquí en México no se refiere tanto así, como a diciéndole cosas a tu mamá, que al final de cuentas no se refería a eso, sino es otra oración donde todo se conjuga para decir, pues algo más o menos normal aquí en México, pero no se refiere nada a otra cosa que quiso interpretar José, donde todo terminó en una discusión, que Jackie tuvo que hasta intervenir, donde el Tapu ya dijo que si le pegaban un malgolpe o algo así, pero al final de cuentas no terminó en, una se podría decir agarrón entre ellos dos, porque intervinieron, también intervinió Santi, también intervinió Chile, que le explicó a José qué significaba, un agarrón que fue por parte de Benny, que dijo que ya la estaba regando con Karime, que Karime no te quería tener nada, ya se lo había dicho desde pasados episodios, pero ahora José como que se enojó, lo tomó mal, o sea, el personaje de José sigue cayendo, no sé, algo extraño, porque se quiere meter en todos los problemas para figurar, pero al final de cuentas no. Algo que pasó interesante fue cuando Santi y Rocío tuvieron una discusión, debido a que Rocío vio que la había pasado muy mal con Santi, porque se le pasaba el mayor tiempo Rocío con Altafuyi y Jackie, debido a que Santiago pues se divertía con sus amigos, amigas, o sea, aquí en esta fiesta más que nada, como sabemos en las temporadas de Acapulco Show, si testaciones van a pasar varios problemas, así como pasó anteriormente, ya sea como con Dania Méndez, Jay pasaron varios problemas ahora con Santi y Rocío, también vimos un modo bulto que fue casi al final, o ya al final, que fue Karime, que estuvo ya, o sea, ya modo bulto, la más veterana estando en modo bulto, que ya no dio más su cuerpo. Aquí en estas imágenes les estamos mostrando como Karime si terminó en modo bulto, off, terminó hasta donde no, donde hasta la tuvieron que echar rodando a la cama, para que llegara la almohada y se acostara. Al final de cuentas, vimos ya en las escenas finales, donde Isa y Fernanda tuvieron un momento, pues algo hot, porque vimos varias cosas que sucedieron, y se dieron unos becerritos, terminando en el despacho. En el siguiente episodio, veremos como Kelly Red, una integrante de la venganza de los Sex VIP, pues presentará en Acapulco Shore 9, donde estará muy interesante su regalada, ya que estará con Chile, también lo que sabemos es de que va a haber un agarrón entre Rocío y Mari, siguiente integrante de Acapulco Shore 9, invitado.